Sentado sobre el cornizuelo, Douglas Peña. Llegó Douglas. Sentado Douglas. Ganó esa prisa, ganó la liga y ganó Heredia. Ahí está saliendo desde todo, al frente, el cornizuelo. Ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda. Lo busca, Trastillera, ahí se queda. Quiere que cantar al estadounidico. Vamos con el enazo, vamos con el enazo. Ayudemos los siguientes. Seguro, vamos con el enazo. Nos vamos. Vamos ahí, nos va a llegar con el enazo. Vamos a que nos pegue. Douglas Peña, Douglas Peña, termina de hacer la pelota con pecante. Ahora sí, ahora vamos a salir a todos. Cuando hablamos de este foro, de nombre, el cornizuelo. Ahora después de... Llegamos gracias a la zona alquímica, a la zona alquímica. Un riseto en general.